El único DJ que te hace bailar Toda la noche Un adicto a las mezclas Una mezcla Sin condón O sea Pelo a pelo a pelo a pelo Para que lo sienta DJ Luigi El beujonazo ¿Qué más muchachos? ¿Cómo están hombre? ¿Cómo les va? ¿Qué Omar? ¿Cómo está la vida? ¿Qué tú listo? Omar y Alex Alex Ahí viene muy triste compadre Le acaban de herir el corazón Genio Tócale algo bien lindo Bien romántico a mi compadre Alex Ahí viene ella ve Alex por favor escúchame Déjame explicarte Las cosas no son así Yo no quise hacerlo Por favor Escucha No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaño Por un hombre que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil No es Y así tan fácil No es María Clara Y Andresito Lopera Amores de Andy Manuelita Muñoz Niña hermosa Te daré mi olvido Decirlo es muy fácil Y para cumplirlo Me siento impotente Porque eres la sombra Que refleja mi alma Me duele aceptarlo Mi corazón te llama Que difícil es vivir Lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto Que nuestro amor brotaba Sueños que juramos No derrumbar por nada Tú los derrumbaste Yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarme Lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte Lastimas más mi herida Si quieres desahogarte Ve y busca un confidente Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas con el corazón Perdóname Hacemos un corte En unos instantes Estamos de vuelta Visita nuestro bar Y refrescate Hacemos un corte En unos instantes Estamos de vuelta Visita nuestro bar Y refrescate Visita nuestro bar Y refrescate En controles Santiago, un niño travieso Santiago, el viejo de Néstor El brujonazo ¿Qué te cuesta decir Que tú me quisiste también No te cuesta tanto Cómo vas a apagar Mi luz Esas cosas en ti No las comparto Y aunque digas lo que digas Tus ojos no mienten Si yo lo he notado Y cuando vas por la esquina Que haces la más fuerte Y lleves mirada Y te cuesta tanto Que te puede costar Que sepa el mundo Que me amas de una vez Que estás perdiendo Y vi que estás por ganar Que estás ganando Y vi que estás por perder Te cuesta tanto Te cuesta tanto Porque será que hay amores Que se creen engañidos Cuando todo se acaba Y tú eres de una vez Y tú eres de esos amores Que quizás nunca vuelven Aunque tengas las ganas Te cuesta tanto Te cuesta tanto Te cuesta tanto Te cuesta tanto Capitán Álvaro A veces yo pienso A veces yo pienso que tú No crees en el amor Sé sincera Sé sincera y no me digas mentiras Sé sincera y no me digas mentiras Dime ya si nunca me has querido Por favor ayúdame Y no me causes heridas Me llena de ver hoy día Tu comportamiento No sé por qué te portas tan indiferente Tú sabes que yo doy la vida por tus besos Qué lástima me da Que lo mismo no sientes Que has ganado con destruir mi sentimiento Dejándome una marca Creo que para siempre Será que nunca has pasado por todo esto Y te ha dado lo mismo Porque no me quieres Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón Y te arrepentirás No causarás más heridas Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón Y te arrepentirás De tu fantasía Para Luis Alberto Mateo García Imponiendo su estilo nuevo Joaquín y Dayana Pí El rey El rey El rey El rey Volarás y hablarás De tu vida O tal vez callarás Que se yo Esta vez El final se aproxima Y no aguantaré Tanto dolor No sé si el viento Sabrá Lo que estoy sufriendo Ya el cielo Sabe que voy A quedarme solo Fire 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 Esta es tu discoteca Dándole duro a la competencia No sé si el viento sabrá lo que estoy sufriendo Ya el cielo sabe que voy a quedarme solo Pasó una estrella fugaz metiéndome en miedo Ya sabe que perderé la luz de mis ojos Pa' un decoy como algo para no llorar Como algo para decirle adiós a quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creí en el amor Es por eso que siento morir Es por eso que siento morir Porque yo creí en el amor Porque yo creí en el amor Ay, hombre, por eso es que siento morir Pa' un decoy Como algo para no llorar Compadre niño Póngame el sentimiento En controles Patricio Escobar DJ Wiki El nuevo corazón Por más que tú quieras tener Un buen recuerdo de mí No lo he dejado No lo he dejado No porque yo fui ese mar que ojo En su turbulencia aquel amor Que venía de tu inocencia Y yo seguía mi corazón Y me aparto lejos de ti Por más que tú quieras tener Por más que tú quieras tener Un buen recuerdo de mí No lo he dejado No porque yo fui ese mar que ojo En su turbulencia aquel amor Que venía de tu inocencia Y yo seguía mi corazón Y me aparto lejos de ti Que venía de tu inocencia Y yo seguía mi corazón Y me aparto lejos de ti Corazón, tú me engañaste Y por seguirte casi la pierdo Corazón, me traicionaste Y me mandaste a un mundo lejos Del amor, de la mujer que amo De la mujer que adoro El único par de puertas abiertas De parramatas Donde la guía le están solteras Y salen casadas Donde más, donde flores Tú sabes que es lo que Y no te dejes llevar Del corazón Él no es sincero Él no es amigo de confiar Si te dejas llevar Te arrastra lejos Del amor De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Del amor Del amor De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Tú Uriel Yacón Y William Sade Profesionales Visita nuestro bar Y refrescate Visita nuestro bar Y refrescate Si tú supieras lo que estoy sintiendo Me brindarías refugio en tu cuerpo No apagarías la luz Que se perdió en mi interior Corazón Con tus palabras has crucificado Todo lo bello que yo había soñado No te das cuenta que yo Te estoy sufriendo por ti Por tu adiós Que importa si tú te vas Que importa que me mate la soledad Destruyes la ilusión que ha vivido Y ya no queda nada que hablar de ti Buscar a alguien igual que tú Que sepa acariciarme Como tú Que guíe los caminos del corazón Y que pueda llevarme hasta la ilusión Porque tú Con tus sueños de volar tan lejos Crucificaste todo lo que siento Deseo que seas feliz No sé tú Pero yo te voy a seguir queriendo Hasta olvidar tu nombre por completo Buscando ser feliz Que importa si tú te vas Que importa que me mate la soledad Destruyes la ilusión que ha vivido en mí Y ya no queda nada que hablar de ti Y ya no queda nada que hablar de ti Luis Ernesto y Giovanni Rosso Los amigos del Brujito Angie Ángel Álvarez Angie Álvarez Preciosa La mañana mostrará un sol nuevo Y muy difícil porque ya no te tengo Hasta quisiera dormir para jamás despertar sin tu amor Tu paz se perderá en el horizonte Y si querés de sentimiento pobre Que eres así como el sol que cuando el frío llegó se marchó Mañana sé que vendrás A buscarme de nuevo sé que vendrás Soy el fuego que llevas en tu interior Y cuando sienta frío querrás mi amor Tu olvido será mejor Que estar solo con esta inseguridad Porque llevarte siempre en el corazón Si sé que nunca, nunca me vas a amar Porque tú con tus sueños de volar tan lejos Crucificaste todo lo que siento Deseo que seas feliz No sé tú Pero yo te voy a seguir queriendo Hasta olvidar tu nombre por completo Buscando ser feliz ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad? Destruyes la ilusión que ha vivido en mí A continuación Quedan con la grata compañía de DJ Estas misiones Llevan la firma de DJ Luigi El Brujo Nazo No he podido olvidar a esa mujer Que le enterró mil espinas a mi piel Y resucitaré si un día la vuelvo a ver No sé por qué Te amé Como deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda y se marchó Que una mañana desperté y no estaba allí No sé por qué No sé No sé Ahora vuela por un mundo diferente Donde no existe mi vida ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Imponiendo su estilo nuevo DJ Luigi El peonazo Para la hija Isabela Corrales Y María Simana Bonitas Ya que te vas de mí Tú sabrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rundo Dándole duro a la competencia Y viendo mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Perderte de poder amarte Y olvidarte Porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme Será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mi oportunidades De pronto muy grandes Pero no sabrán a ti No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar No será lo mismo No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar Porque no estás conmigo Todo, todo te sabe a dar Respetar Porque no te tengo Solo, todo te sabe a dar Lleva a la cima DJ Luigi El Corazón Oye, flaco Ángel Amigo mío Con cariño Para las hermanitas DJ Luigi El Corazón Doctor Armando Arredondo Respeta A continuación A continuación Quedan con la grata compañía De DJ Por tu forma de mirar Y esa manera de ser Que me fascina El brujonazo Por esa sube manera De tratarme Porque siempre estás conmigo No te importa lo que digan Eres incondicional Ay, me estoy enamorando De ti Me estoy enamorando Lo sé ¡FIRE! Ya me siento con Doctor Armando Arredondo Y sus niños Armando Luis ¡FRACRO! 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 Dándole duro a la competencia Por tus besos que me hechizan y arrebatan Por tu forma de mirar y esa manera de ser que me fascina Por esa sutil manera de tratarme Porque siempre estás conmigo, no te importa lo que digan Eres incondicional Ay, me estoy enamorando de ti, me estoy enamorando, lo sé Ya me siento confundido cuando no estás a mi lado Y hasta busco los motivos para correr a buscarte Tenerte cerca me hace erizar la piel, me hace nublar los sentidos Una extraña sensación me consume si no estás junto a mí Ay, me estoy enamorando de ti, me estoy enamorando, lo sé Ya no puedo estar sin ti, quiero vivir junto a ti Ay, me estoy enamorando de ti, me estoy enamorando, lo sé Dijke, la larai, la larai, la larai, la larai Iván de Cancún, escuche el sentimiento de Neil Marchas, sí, te dejo Así no seré feliz, tú eres amigo DJ Luigi, las amo a todos Déjalo en paz, te pido Mira que él vive conmigo Él te mintió Yo existo, yo soy su amor Y tú Politox Selecta Politox Selecta Marchas, sí, te dejo Así no seré feliz, tú eres amigo Pero si yo las amo, las amo a las dos Déjalo en paz, te pido Dándole duda a la competencia Él vive conmigo, él te mintió Yo existo, yo soy su amor Y tú, pasatiempo Él me ha engañado, señora Por Dios, por Dios que me estoy muriendo Me dijo que estaba solo, que yo era solo un recuerdo Por qué me mintió, por qué me mintió Porque me mintió, pregunto, si yo lo estoy queriendo Porque me vivía diciendo, que yo era todo en su mundo Yo les mentí, lo siento Me enamoré, queriendo, queriendo Busqué tener un juego Y me encontré un tormento Amor, 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 amor Amor, amor de tres Amor que ganas sin saber Con cuál de ellas hoy quedarse Amor, 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 amor de tres Amor que ganas sin saber Con cuál de ellas sin saber Con cuál de ellas hoy quedarse Amor, 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 amor de tres Sergio Daniel, Wendy y Joana Cárdenas Los hijos con esperanza Trinidad de Chavarría Con cariño Y en la ciudad bonita Julián y Carlos Andrés Santamaría Los hijos del trin Vengan como quieran Ya cansada y casi presa en el envío Hubo que volar Deja el claustro y aquel yugo En que la sometieron Rompió todas las cadenas y ataduras Que condenaban lindos sueños de dulzura Lleva la marca que le deja el sufrimiento Pero ella es muy fuerte Ella tiene juventud Y ahora la tildan de cobarde Y la señalan Y le gritan que no tiene sentimiento Pero alza la frente Ella no puede devolverse Y un paso atrás Saca el camino de tormento Y consiguió un amor Y atrás dejó el dolor Ya tiene un nuevo amor Ya tiene otra pasión Ya tiene otra pasión Que la ama Que la viva Y la respeta Y la consiente con detalle Y muchos besos Y al despertarse en la mañana Siente el beso Y el fuerte abrazo Que le envuelve el sentimiento Su risa loca Es el reflejo de alegría Que había ocultado Cuando solo ella sufría Y consiguió un amor Y atrás dejó el dolor Ya tiene un nuevo amor Ya tiene otra pasión Que la ama Que la viva Y la respeta Y la consiente con detalle Y muchos besos Y atrás dejó el dolor Yo no me debí alejar No, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Si, si Me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree Tu música, tu música favorita ¿Qué voy a hacer? Al incendio ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento en mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme Nada bello Conocí Solo ella es linda Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida Que pena Que pena Que pena Me he cansado de esperarte Con esperar Pagué una condena Yo te condenaré A recordarme No, 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 no Que pena Que pena Me he cansado de esperarte Con esperar Con esperar Pagué una condena Yo te condenaré A recordarme No, 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 no Melanie Ortega Paulina Castro Paulina Castro Bonita Se acabó mi libertad Si, si, si Mi prisión es el dolor Y me van a trasladar Si, si Donde no existe el perdón Si me vuelven a juzgar Me pondrán en el sillón Sin derecho a reclamar Allí tendré que confesar Que ella tiene la razón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida Estando ella Y ya no tengo Ya no tengo Casi vida En mi vida Y aunque hablo Yo no estoy En mi cuerpo Yo Solo sé Que al marcharme Nada bello Conocí Solo ella es linda Yo Le rogué Que volviera Conmigo Otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Que pena Que pena Me he cansado De esperarte Con esperar Pagué una condena Yo te condenaré A recordarme No, no, no Que pena Que pena Me he cansado De esperarte Con esperar Pagué una condena Yo te condenaré A recordarme No, no, no Que pena Que pena Me he cansado De esperarte Con esperar Pagué una condena Yo te condenaré A recordarme Que pena Que pena Que pena Me he cansado El nuevo corazón Dándole duro a la competencia Corazón Corazón Yo sería como el viento Libre Libre No, 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 no Ay amor Me he cansado Y Dios te puso Y Dios te puso En mi camino Para quererte Hasta la muerte Serás, serás la luz Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol Serás mi luna Serás mi mar Serás mi lluvia Serás mi amor Mis sentimientos Cada segundo De mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Para los hermanos Tú quieres amarte Alicia, Patricia, maestro Y Manuel de Cristóbal Muy especial Hoy me encuentro triste Y he querido verte Vamos a contarnos Toda la verdad Yo No he podido olvidarte Porque tú Me has marcado en la vida Y es muy real Que nunca me podré olvidar De ti Hoy Solamente Solamente me queda El secreto De los dos Sabes que siempre Te amaré Confesarlo No me da temor Para mis hermanos Para mis hermanos Música Te encontré en la magia de un verso Una tarde de invierno Que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande En tu pecho por mí Amor Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho Y es imposible Y es imposible callar Que desde entonces Difícil la vida sin ti Desde entonces No podré borrarte De mis noches Desde entonces No hay un sitio Donde no se encuentre Tu voz No hay un verso Donde no esté grabado Tu nombre Dios del cielo Yo pregunto Si esto que siento No es amor Señor Ahora vives En mi mente Mágica pasión Que me atrapa Eres dueña De mis sueños Porque hasta Mis sueños Habita Si algún día Llegar a perderte Seguro se pierde Mi alma Esas cosas No las pienso Y suyo Saber que eres mía Porque Yo te quiero Así como Tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia Que a nosotros Nos pueda separar Dios del cielo Bendice este amor Que es puro y bueno Yo te ruego Que nuestro camino No se interponga La maldad A continuación A continuación Quedan con la grata compañía De Vienes a mí No sé qué estarás Pensando Como si un beso Se viera borrar Tantas noches tristes Que soporté Que soporté Y gracias a Dios Hoy puedo gritar Ya no hay nada Que pueda lastimar Como en aquel tiempo Cuando lloré Suplicando que me dieras amor Cuando intenté Quítame Esta es tu discoteca Un stop music Un stop music Un stop music Quítame Un stop music Un stop music Dejar Firing 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 Vienes a mí, no sé qué estarás pensando Como si un beso pudiera borrar tantas noches tristes Que soporté y gracias a Dios hoy puedo gritar Ya no hay nada que pueda lastimar como en aquel tiempo Cuando lloré suplicando que me dieras amor Cuando intenté quitarme la vida por el dolor De ser despreciado Que vi reír, no importaba nada, pudo importar Pero ya ves, la vida cambia y hoy te vuelvo a encontrar Ahora es diferente Hoy tengo que llorar, pero de alegría Hoy tengo a quien amar, mejor compañía Hoy tengo a quien amar, mejor compañía Vete de mí, vete lejos Vete de mí, no te quiero Vete de mí, vete lejos Vete de mí, no te quiero No te quiero Vete de mí, vete lejos Y en la ciudad bonita, Julio César Real Vuelves a mí, como el ave que no pudo escapar La tormenta no te dejo alejar Vuelves derrotada Puedo sentir Que a ti todo te ha salido al revés Yo no voy a arrodillarme a tus pies No es así, vete de una vez Si no pensaste Antes de abandonarme en el dolor Ahora no entiendo No tengo por qué sentir compasión Tú te lo buscas Tú te lo buscaste Un hombre bueno Como fui contigo No encontrarás No es mi culpa Yo no fui aquel que se portó tan mal Con tus sentimientos Ahora pides perdón Por lo que me hiciste No te guardo rencor No maltrato mi corazón No te guardo rencor No te guardo rencor Hoy se ve Vete de mí No te quiero Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero Vete de mí Vete lejos Vete de mí